qué ha ocurrido con la princesa gabriela tras la vuelta de charlén de monaco a palacio algo previsible pero no tanto deseado ya que gabriela se ha convertido en la acompañante favorita de su madre y ya no tendrá tantas ocasiones para reunirse con sus primos los nietos de su poderosa tía carolina esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos y esto es debido queridos amigos y sobre todo a la congelada relación de charlén con carolina de mónaco ahora con la princesa consorte en palacio ya no es necesario el apoyo extra que venían haciendo las princesas hermanas de alberto segundo durante la ausencia de charlén de mónaco aunque eso suponga un mayor aislamiento de los mellizos de sus primos los hijos y nietos de carolina y estefanía durante esos largos meses en los que charlén estuvo fuera de mónaco alberto se apoyó en sus hermanas para que lo acompañaran y también a sus hijos en las actividades y fechas señaladas en las que su madre les hubiera acompañado de hecho estefanía y sus hijos se los llevaron al circo y carolina propició que sus nietos pequeños los hijos de beatriz borromeo y tatiana santo domingo pudieran jugar con gabriela y jacks hasta fueron presentados a jasmine grace y alexandre los hijos mayores de su padre dicen los medios del mundo royal que son dos pequeñas princesas en especial las que hacen las delicias de la europa monárquica carlota de cambridge y gabriela teresa marí grimaldi condesa de carla de pero mientras la primera vive una idílica vida junto a sus padres los duques de cambridge william y la segunda ha experimentado ya ciertas turbulencias en su cortísima biografía el nacimiento de gabriela y de su mellizo jackson oré rainier en 2014 fue un motivo de gozo para los príncipes de mónaco que por fin veían asegurada la línea sucesoria en el principado fueron los primeros hijos reconocidos de alberto ya que había dos hijos jasmine y alexandre en sendas relaciones extramatrimoniales y por lo tanto inexistentes a los ojos de la iglesia católica cuya autoridad continúa vigente en el principado de alguna manera el nacimiento de gabriela y jacks le dio consistencia al matrimonio formado por alberto charlén al que se le achacó ser una especie de arreglo de conveniencia antes y después de la boda al parecer gabriela fue la primera en nacer pero al nacer su hermano jacks varón quedaba sellado el destino de esta pequeña y encantadora princesa monegasca los rumores y sospechas acerca del extraño matrimonio formado por alberto y charlén llegaron a los tribunales queridos amigos ya que el príncipe alberto llegó a denunciar a un tabloide británico que afirmó la existencia de un hipotético acuerdo económico entre charlén y su marido mediante el cual éste le habría pagado una cantidad considerable de dinero a la sudafricana a cambio de cinco años de convivencia y al menos un heredero a día de hoy desconocemos la resolución del litigio para saber quién tuvo la razón porque queridos amigos también existe otro rumor convertido en leyenda que habla de la famosa maldición de los grimaldi aunque sean eventos de lo más terrenales los que explican que la hija mayor de alberto de mónaco y charlén se enfrente a un destino incierto por el hecho de ser mujer en un principado a donde rige la ley sálica que apea a las mujeres del trono excepto en un solo supuesto que no hay hermanos varones y en ese caso será reina la mujer de mayor edad como ocurre en el caso de leonor de borbón en españa así estaban las cosas cuando gabriela y jack llegaron al mundo un nacimiento que se celebró hasta el último rincón de mónaco sin embargo hasta ese momento la princesa recién nacida llevaba las de perder en el principado como hemos dicho continúa rigiendo la ley sálica esa norma aún vigente en españa que rechaza automáticamente a las mujeres en realidad la variante de la ley sálica que rige tanto en españa como mónaco impide el acceso al trono a las mujeres pero siempre y cuando tengan un hermano de no haber un hermano un varón subirá al trono la mujer primogénita si se diera el caso de que toda la progenie de los reyes vigentes fueran niñas la mayor de ella reinaría como acabamos de decir la prioridad masculina en el acceso al trono es implacable queridos amigos aunque gabriela sea la mayor el próximo jefe del estado en el principado será jacks